Nuestro planeta funciona como un complejo engranaje donde cada pequeña pieza cuenta. Y solo así, funcionando en conjunto, es capaz de ofrecernos los servicios indispensables para la vida. Lo hace gratis y sin pedirnos nada a cambio. A estos complejos mecanismos los conocemos como servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Esto es, los beneficios que la naturaleza brinda al ser humano a través del funcionamiento equilibrado de los ecosistemas. En la naturaleza existen varios tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos de abastecimiento son los productos que obtenemos directamente de los ecosistemas como los alimentos, el agua o materias primas como la leña. También existen los servicios de regulación. Son aquellos que nos ofrecen beneficios directamente de los ecosistemas sin pasar por procesos de transformación. Hablamos, por ejemplo, de la polinización, la regulación del clima o el ciclo del agua. Además, la naturaleza nos inspira artística y científicamente, en parte gracias a los servicios ecosistémicos culturales. En este apartado encontramos el patrimonio natural, el conocimiento tradicional y las costumbres. Todo ello nos ayuda a identificarnos con el ambiente en el que vivimos. Por último están los servicios de soporte, necesarios para la producción de otros servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la acción de miles de organismos trabajando juntos produce la fertilización del suelo y gracias a ellos podemos cultivar alimentos. Vamos a seguir con el ejemplo del suelo para ilustrar la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para la vida y por qué las personas somos responsables de cuidar su equilibrio. En las zonas boscosas, la lluvia erosiona menos la tierra que en zonas áridas. Esto afecta directamente al mantenimiento de los cauces de los ríos y evita desastres naturales como inundaciones, una de las muchas razones que existen para luchar contra la deforestación. Además, si evitamos la deforestación, todos esos árboles absorberán CO2 de la atmósfera en su proceso de fotosíntesis, reduciendo la presencia de gases de efecto invernadero y ayudándonos a mitigar el cambio climático. El mundo se mantiene vivo si cada pequeña pieza de su gran y complejo engranaje funciona como debe. No lo estropeemos. Cuidemos de aquello que nos ofrece la naturaleza.